4 picos de pájaros y 15 chiles colorado california de venado y lavadito lo vamos a poner a remojar puedes usar guajibes lo vamos a poner a remojar con un litro de agua nomás lo vamos a remojar toda la noche en lo que chile se ablanda y toda la noche vamos a ir adelantando mira yo compré los pollos enteros es lo que es el mulo y la piernil lo puedes cortar nomás lo cortas aquí y es todo lo que vas a hacer y le vas quitando la piel la puedes dorar también como chicharrones o lo que tú quieras y lo vas a lavar y luego le vas a hacer el corte ya saben el corte para que les entre el merequetengue bueno vamos a echar el chile que pusimos a remojarlo los 15 california y 4 picos de pájaros o de árbol lo vamos a echar todo ahí ahorita los termino de echar yo para adelantarles el proceso le vamos a exprimir el jugo de cuatro naranjas cuatro naranjas ahorita que se los pidimos volvemos claro ya le exprimimos la naranja le vamos a echar una cucharadita y media esos de caldo de vinagre blanco o vinagre de manzana que quieran usar y le vamos a poner media cebolla le vamos a poner una cucharada de ajo granulado o en polvo o natural unos 8 dientitos 6 dientitos de ajo le vamos a poner una cucharada de pimienta lo pueden hacer con jugo de piña en lugar de naranja también le vamos a poner una cucharada y media de sal gruesa un poquecito de orégano cualquier cosita y un poque de magui salsa magui de soya con eso nomás y vamos a pasar a licuarlo bueno opcional a las personas que les gusta le pueden echar mostaza unas cuatro o cinco cucharadas de mostaza ya no nos queda nada en este fracito vamos a usar el otro y luego lo vamos a agitar bien agitadito y bueno empezamos a echar el pollo ya está lavadito fileteado se nos volteó la carga echamos todo el pollo pues bueno ya está todo acomodadito ahí mira lo vamos a dejar que se marine como dijimos no mínimo dos horas yo lo voy a dejar como unas cuatro o cinco lo voy a tapar con metafil ahí tenemos el pollo frito con salsa buchola bueno ya pusimos el aceite a calentar el disco le vamos a echar chiles jarapeño cebolla y un anjo aquí tenemos el pollo mira y las papas y los totopos con partillas que vamos a hacer es este que cubremos el aceite ya están los totopos ya está la cebollita y el chile vamos a echar las papas eh ahorita que las saque les voy a decir que le van a echar bueno miren ya están las papitas las sacamos todas las vamos a sacar y le van a ir echando consomé de pollo poquito bueno sigue el personaje de este video el pollito miren bueno esto ya está vamos a echar la otra tabla miren vamos a echar la otra tabla lo vamos a poner aquí un ladito a que se empujan duraron veinticinco minutos así que de veinticinco a treinta dale no bueno mi gente vamos a preparar el plato miren que está quemado no está quemado miren lo prueban un totopo con aguacate una papa gracias por seguirnos por compartir por todas bueno y 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